Se inauguró la presentación Artex, que bueno, somos tres artistas barilochenses, Ulises Urbano, Danisa Paulic y Natalia González. Van a poder encontrar pinturas de diversos estilos, o sea, surrealista, realismo, paisajismo, cubismo y bueno, fotografías también. Y bueno, están todos invitados, es para todas las generaciones. Está abierto de lunes a viernes de 8 y media de la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así que bueno, están todos invitados. ¿Por qué se da la exposición conjunta? ¿Habitualmente lo hacen o comparten algún taller? No, no compartimos taller, pero habitualmente exponemos juntos. Estaría bueno también juntar a más gente para que exponga a los chicos, para que se animen a exponer, porque no muchos se animan. Y bueno, esto es para eso, para que los artistas puedan expresarse libremente y puedan presentar sus trabajos y que no quede guardado en sus casas, por así decirlo, y que la gente conozca cuáles son los artistas de acá. ¿Ya han expuesto antes? Sí, hemos expuesto acá el año pasado con Ulises y bueno, ahora estamos con Danisa, así que contentos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.